Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el America Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa extremo y hoy amigos de regreso papá con las famosas grúas Nos acompaña nuestro amigo Lobo, que pasa Lobo, como vamos, como estas mi hermano? Bien Fales y para acá otra vez sacando al robo las poderosas que me han terminado Ay Garbario, y usted que es lo que lleva hoy atrás en esa carga ya vea, ese man que paso? Llevo un freyliner coronado Ay María, pero este man como que se le robaron las llantas o que fue lo que le pasaría hermano? El bumper, no, realmente todo, este man le fue mal Y este bus papi como que se fue de caja, se fue motoreado, yo no se El caso es que aquí lo llevo amigos, es un bus Uy, cual es la marca de este? Este es un Irizar amigos, este es un Irizar Mercedes Benz, pesa 15 toneladas, no se si en la vida real pesen realmente eso Y pues por acá tenemos, que carro traemos hoy? Viejo Lobo El Peterbilt 389 389, claro que si amigos, le he preparado listo Porque lo que se viene no esta facil amigos, ya les muestro cual es la ruta Vamos desde Pueblo Nuevo, vamos a ver amigos si llegamos hasta esta empresa de aqui Vamos a ver si se puede, porque realmente la ruta si esta un toquecito larga La ruta viene hasta esta cabana y pues bueno hay que almorzar obviamente amigos Asi que sin mas decir, vamos a escuchar ese motor Traigo amigos hoy 370 caballos de fuerza con una caja de cambios de 18 velocidades Yo se que puede sonar que es muy poquito toda la cosa, toda la cuestion Yo se y yo entiendo eso, pero pues vamos a ver que tal se comporta La idea es obviamente ver el desempeño de esta gurua en eso que se viene Asi que bueno papá, si va a decir encendemos por aqui la webcam Y empezamos, nos vimos lobito, nos vimos papá Ok amigos, ahi esta, vamos a encender luces, tan tan tan, claro que si Eso papá, ah no que belleza amigos No olviden amigos, dar like por supuesto a este video Si quieren continuar viendo este tipo de videos aqui en el canal Ya saben amigos que este domingo lo unico que tienen que hacer es hacer llegar a 5000 likes El video de la mula para que yo suba el video manejando la papa para que la maneje Asi que ahi les queda el dato amigos, ahi les queda el dato Y no olviden seguirme en instagram que en la descripción del video se los dejo Ok ahi esta, ponemos frenito de motor Que lindo, que lindo, que lindo Ok ok Oh, 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 no, espera Espérale Me pase hermano, me pase Dígame que no le casco Óigame que no le casco ahí, hermano. Ágale, ágale, lobito. Ágale, 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 lobito. Ahí está. Venga, venga, venga. Venga, oiga, parce. ¿Sabe que ya me hace falta es como un volante más grande? O sea, algo, algo, algo que sea algo que sea un poquito. Desde que manejé la mula de ustedes, parce, siento que me hace falta un volante más grande para vivir mejor la experiencia. Sí, 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 amigos. Ok, ok, ok. Aquí vamos, aquí vamos frenando. Frenandito, 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 frenandito. Aquí está. Ok, ahí está, quintica, papá. A ver, María, qué belleza. Ok, vamos a salir aquí a mano derecha, lobito. Papá, ahí a fondo, amigo, a fondo. Ágale, aparente. ¡Ah, qué lindo suena ese motor! ¡Escúchenlo, amigos! Se nos acabó la recocha, lobo. ¡Se nos acabó la recocha, lobo! Llegó la subida, hermano. ¡Déle, déle, déle, lobito, déle! ¡Me va a adelantar! ¡Déle, déle, papi! ¡Déle, déle, déle, déle! A ver, sé que yo, yo, yo traigo muy poquitos caballos y el, y el carro no, no. Me tocó meterle primera, parce. Me tocó meterle primera en esta subida. Vamos a ver si le mando a segunda. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Déle, déle, déle, lobito! ¡Ah, se le quedó al lobo! ¡No! ¡No, no, 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 hágale, lobo que esa le arranca ahí! Esa me tiene que arrancar ahí. Ok, ok, déjeme, yo voy a ver si llegó el plan y, lobo, no sé si te escucha, si este carro suene muy fuerte o te estoy escuchando lejos, pero casi no se te está escuchando, entonces voy a... ¡Ay, tercera! ¡Ay, ahora sí, ahora sí, mi hermano! Ahora sí, ok, ahí está, niño, suavecito, suavecito, suavecito. No, igual esta grúa suena fuerte, ¿eh? Listo, amigos. No la vamos a cajear tanto porque, pues, ¿para qué? No le vamos a dar tanta pata. Igual toca esperar al viejo lobo, entonces vamos a darle suavecito. Vamos a darle suavecito por acá, por estos lados. Yo llevo un poquito más de peso por esta mula. ¡Claro, claro! Es que esa mula tiene que ser un toque más pesada, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Evidentemente eso tiene que estar un toquecito más pesadita, pero, pues, bueno, ok. ¿Qué se le hace? Vamos en quinta, amigos. Ahí estaba tratando de subirle un poquito más de volumen al lobo. Vamos a meterles esta y aceleramos completamente a fondo. Ok, ya saben, amigos, Lobo Struck. Así aparece Lobito en Instagram. Él fue el que me prestó la mula. No solo tienen esa, tienen tres mulas más. Así que si ustedes quieren averiguarlo, pues, en la descripción del video les dejo el link del Instagram de él para que vayan y lo averigüen. Para que vayan y lo averigüen. Oiga, pero, ¿cuál de todas le gusta más a usted, Lobo? ¿Cuál de todas? La Kenwood. La Kenwood. ¿Y cuál es la suya, pues? La que usted considera que es suya. ¿Cómo así la...? ¿Cómo así, cómo así? O sea, que usted diga, bueno, esta es la que yo, pues, voy a manejar y esta es la que yo voy a trabajar. Esta es como mi consentida, mi bebé. La Kenwood. La Kenwood. Ah, ok. Uy, 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 uy. Calmado, mi rey, calmado, mi rey, que acá, que acá llevamos una carga extrema. Ay, papi, que le rayo ese carro con ese bumper tan largo que traigo yo hoy. Aquí vamos, amigos, suavecito. Uy, no, parce. Dios mío, pendiente al espejo, pendiente al espejo ahí, amigos. Pendiente al espejo, que puede estar un toque jodido eso. Epa, epa. Ay, Dios mío, qué berraquera. No, una belleza. Una verdadera belleza. Ok, y luego no lo veo. Nada que veo a luego en la parte de atrás. Siento que el día de hoy no está como tan lindo que digamos, amigos. Vean ese sol que está haciendo. Es un sol que, no sé, no, 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 no deja ver bien los carros. Siento que el día no está tan chévere que digamos, ¿eh? Ok, amigos, aquí vamos suavecito. Empezamos a descender. Claro que sí. Caminos estrechos. Estos no son caminos extremos, sino caminos estrechos. Luego voy súper despacio esperándote. ¿Qué pasa? Ágale, ágale. No hay, pues. Es que usamos la pesa. Está coronado pesa. Uy, uy, para eso, para eso es ese bumper, amigos. Ese bumper es para tumbar señales de tránsito que están estorbando. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ajá. Ok, amigos, aquí vamos. Ok, ok, ok. Run. Vamos a acelerarla suavecito, suavecito, papá, porque viene una subida. Encendemos direccionales por si algún payaso viene por ahí. Epa, 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 mi rey, epa. Uy, mi hermano, ¿aquí cómo le vamos a hacer o qué? No, 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 no me estrellé, pero hay una mula acá, papi, que... Ay, Dios mío, amigos, like, like para que pasemos. No, pase. No, esté mal de esta mula. Se me metió muy mal, ya ve. Ay, ay, María, ok, 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 ok. Suavecito, suavecito. No. Papi, le va a tocar que eche para atrás, mi rey. Tocó a las malas, lobo. Yo ahí traté de medio corrérselo, lobo. No, lobo, usted aquí no va a pasar, hermano. No, 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 no. Usted supiera lo que viene acá adelante, papi. Ay, Dios mío, yo la estoy pensando con este bus. Un puente. Ay, luego camino destapado para acabar de ajustar, bro. Para acabar de ajustar. No, papi, yo pasé a la medida. Yo pasé a la medida. Vamos a ver qué tal pasa el viejo lobo allá, amigos. No, 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 no. A ver qué tal pasa lobo en la parte de atrás. Ok, amigos, vamos a meter por acá segundita y vamos a irnos. No, este es una fiera, amigos. Este subiendo es un monstruo. Este subiendo es un monstruo. Por lo que lobo ahí la tiene complicada. Muy, muy difícil la tiene. Pasó. No. Lo que sí. Pele, depende luego. Pele, 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 pele. Tengo que tirarlo para el volado, amigos. Cuidado, Lobito. Cuidado. Cuidado. Ya, ya, ya. Ahí voy arrancando, ahí voy arrancando, ahí voy arrancando. Ahí también voy yo, ahí detrás. Ahí viene el tracito, Lobo. Uy, amigos. A fondo, a fondo, a fondo. Sí, ahí voy, ahí voy. Ay, 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 que está pasando. Espérate, Lobo. No, lobo No, 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 no No, lobo Ay, Dios mío A ver que voy a ver si me atravieso un toque Ay, 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 ay Dale, 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 campeón Lobo, hoy no lo estoy escuchando nada, parce Es por el carro también, no hay duda No, no me quiere subir, Lobito Ahí voy, ahí voy No me quiere subir a mí Eso tampoco va a subir entonces ¿Qué pasó, Peterville? Voy a esa desfazada ¿No tiene ganas de subir o qué, mi amor? Dele, dele, triplicador y dele Ay, no, mi vida, ¿cómo así? No me vaya a defraudar de esta manera, pues Eso tampoco es que le subimos Oiga, ¿pero qué les pasó hoy, hermano? Ahí voy, ahí voy No, pero es que la subida se hace más inclinada Tócale dirección derecha Dirección derecha Dirección derecha, dirección derecha, dirección derecha Dirección derecha No, no le dé dirección Deje que el carro se vaya full derechito, parce Ya, ya, ya le estoy agarrando el ritmo al carro Es de irlo conociendo, es de irlo conociendo Digamos, aquí tan, pongo el volante derecho Loco, tocó subir la apretada, papá Yo acá voy Cuarta, cuarta, vamos Vamos para arriba, mi niña No, no, pársilo Pero es que no paro porque Si paro luego no me va a subir Ahí voy, ahí voy, amigos No, pero yo creo que aquí sí me arranca Yo creo que aquí sí me arranca Esperamos a ver a A ver qué pasa con el lobo allá Y si no me arranca, pues ya vemos qué hacemos, amigos No, es que este pedazo está jodido, lobo ¿Cuántos caballos le puso? No, lo máximo vertigo, si no, no es subir No, al igual ni subió No, qué berraquera con esa mula hoy, bueno Bueno, pues tocó que Tocó que yo le tire el winch Ahí está Bueno, amigos Vamos a arrancar ahora Sí, yo la voy a llevar apretadita, amigos Me disculpan si la revoluciono demasiado Pero sí quiero llevarla apretadita por el tema de Es que no conozco este camino Y vea, vea lo que puede suceder Vea, vea, vea Aquí va a perder revoluciones Aquí va a perder revoluciones Pero, vea Cuando quiero pierde muchas, amigos Ahí está Ahí lo voy bombeando un poquitico, amigos Vea, viene una curva jodida Entonces aceleramos a fondo Igual no está pidiendo cambio Toca llevarla así, amigos Toca ir conociendo el carro, ¿no? Pero es que luego sí se puso el reto más difícil Y eso que esta no se queda en nada Esta no se queda La internacional sí se queda demasiado Esta es más difícil Esta es más difícil, pues, de que se quede pegada, amigos ¡Dios! ¡Que subí, amigos! ¡Vean esto! No, lobo, le va a tocar que tire de trailer, hermano Va a tocar A ver, ojo, 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 mi hermano ¡Ojo! ¡Oh, papá! Voy para arriba, voy para arriba No, yo sí voy acá con las Con las 15 toneladas Y vamos para arriba, campeona No, pero hubo dos subidas Donde realmente dije ¡Ey, mi bro! ¡Se me quedó! Oiga, no El lobo siempre tiene Pero la vez pasada, bueno Tuvo buena suerte cuando Grabamos con Adrián Porque él era el que tenía fuerza Pero esta vez sí Realmente baila, ¿eh? A ver, acá ¡Tan, tan, tan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cambio! ¡Vamos, cambio! Ok, ahí está Sí, 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 sí ¡Quita, quuita! Uy, no, parce Pero yo voy pasando Al límite en el camino Con este bus Con razón Se motoreó Ah, se me va a motorear Hasta esta Ahí vamos En quinta, amigos En quinta, en quinta, en quinta ¿Será que la sube? No creo Lo estoy dudando, la verdad ¡Vamos! Se vino otra subida jodida No, lobo Si no ha subido las otras, hasta aquí llegamos, mi rey No, papá Vamos, 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 amigos Cada like que ustedes leerán el video es un litro Es un caballo de fuerza más Vean, ya ven, amigos Eso fue porque alguien le dio like justo ahora, eh Mira, 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 mira Mira cómo le estás dando like, mira cómo subo el carro Es que los likes sirven, amigos Los likes sirven, por supuesto A ver, a ver, a ver, a ver Llantica al aire, llantica al aire Llantica al aire No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo meterla Llantica al aire, pase, no puedo, no puedo meterla Ya, 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 ya Tengo que girarla, tengo que girarla sí o sí, eh Tengo que girarla sí o sí Ahí está, tranquilito, tranquilito Tranquilito, papá Tranquilito, debió mandar a lobo adelante, hermano No, baila, hago el oso Uy, chupar, si es que este carro va subiendo Y rubiendo con toda No, no, no Si me hubiese mamá, baila, te hago ese el oso No, 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 no No sé por qué le está yendo así hoy a usted, lobo, hermano Ok, amigos, pero yo aquí voy tratando de darla toda Y la subida no está tan... O sea, es que hay lomas que son más complicadas No sé por qué... Sí No sé por qué al carro les... Uy, veas que lo... No, esta sí está difícil, amigos Esta que viene aquí adelante Nada que decir, eh Ok, ok Yo sé que voy toqueando el motor Pero, amigos, ¿qué más hago? Me toca, me toca No, me va a tocar que bajar la primera Amigos, yo creo... Amigos, denle like Denle like, denle like De la única manera que nos va a subir Es de la única manera que nos va a subir Primera No, es que esta sí ya está muy jodida, amigos Ay, mano, ay, mano Ok No, amigos, esta subida sí ya baila, eh Esta subida está demasiado inclinada, amigos No, y ve hasta dónde va Vamos a tratar de maniobrarlo acá, amigos Ah Ahí voy, ahí voy detrás ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, 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 no Mi rey baila No, 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 no No subió, eh Está lo más Aquí está movida A ver, ahí me voy otra vez Es que no quería arrancar, pana No, es que se me está devolviendo, pana Ahí estoy tratando de moverme hacia adelante, hermano Pero Yo también ahí, 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 por Y queda mucho, parce Me vine asegurado, parce Desde ahí Y ahorita sí tiene ganas de subirla, eh No No, 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 no Le doy espacio por la izquierda, eh No, 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 no No, no, me despacio Ahí está No, papi Hasta aquí me llegó la mía, hermano Dios, pero qué locura Oiga, pero esta mula ¿Qué le pasó hoy, amigos? Pero no, es que la pendiente Sí está jodida, amigos Realmente sí está muy jodida Yo solo traigo 370 caballos de fuerza Ay, no Tocó subirla hasta aquí, amigos ¿Qué dice, lobos? ¿La suya sí sube o no? No, vea Si quiere, vaya así caminando y vea No, a ver No, hasta ahí llega Oiga, pero muy raro ¿Qué le pasó a este mod? Amigos, este carro se trepaba por donde fuera O sea, era, era, era literal Bueno, acá ya es bajadita, lobo Acá sí Si quiere, vaya hacia adelante, mío, en esta Póngalo ahí con cámara cero, adelante Tíreme el winch Tíreme el winch Ahí, ahí, ahí Agárralo, hermano Eso Vaya hacia adelante Eso sí ya es bajada, amigos Acá sí ya no Ya no creo que tengamos problema Bueno, acá ya lo único es que Seamos buñuelos Y nos quedemos atrapados en plena curva Pero no creo La verdad es que no creo Te lo agradezco Lo siento, pero Mándalo para el volón Uy, papi, pero que usted se me voló Ahí voy, ahí voy, ahí voy Tratando de alcanzarlo, amigos Háganle, háganle, háganle No se preocupe, no se preocupe, papá Aquí lo que hay es pilotos, mijo Tocaba abrirme así, amigos No es que casi me voy Sino que tocaba abrirme así Uy, pero, parce, siempre Es que siempre se le siente el peso, eh Es que el trailer es tan pesado, parce Mira, a pesar de que vamos por recta No, y es que estos llantos nos permiten andar a esta velocidad acá, amigos Estos llantos nos lo permiten, no Y ese lobo se nos voló, pero duro, amigos Ok, ok, ok Ya sí toca abrirnos, amigos Si no le pego al bus y lo da Y lo termino dañando, eh Globo, pero espéreme Voy chacleteando Aquí ya es la bajada A ver si tengo frenado mucho Se bloquea la rueda y se va de la boca La grúa Globo Globo, lobo, lobo Ya Globo Oiga, hermano Pero usted, ¿qué es lo que le está pasando hoy, lobo? Dígame la verdad Está buñuelo No está hablando Está como si estuviera apagado, hermano Yo no sé qué es lo que Yo no sé qué es lo que le está pasando Lo mandé adelante Me dejó botado Andamos full desconcentrado Dígame de una vez, hermano Si fue que la novia lo dejó ¿Qué carajos? Porque tú lo notas como aburrido, la verdad Ok, amigos Venga, venga Yo solo tengo No me metí aquí a la... Juego, hermano Ya veo, ya veo, ya veo Bueno Abajito paramos, mijo Porque yo ya traigo almuerzo ahí, hermano Uy Qué rico, vea Son las 1 y 12 del mediodía De la tarde ya, eh Entonces, nada, nada Toca parar a merendarme Uy, venga Yo le voy a meter el freno de motor a esta vuelta Porque voy pegado al freno Y me quedo sin aire Y chao Parse, hijo En las curvas Porque se va No, no, no Eso es para los buñuelos, mijo No para los pros como yo No, no, no En serio Papi, yo aquí voy bajando a vuelta a rueda, mijo ¿A cuánto va? Voy a... 20 20 con freno de motor Vean, amigos Como baja de chévere Ah Un pro Ahí está Que agarre un poquito más de vuelo Uy, uy Yo creí que esos carros estaban parqueados Oye, dale, dale, mijo Uy, ese carrito todo viejo por acá, eh Ese carrito todo viejo por acá Pilos, que viene una nueva curva, amigos Pilos, que viene una nueva curva Chiquitica, chiquitica Cuidadito, cuidadito Dale Le metemos frenito Le metemos frenito Sí, señor Te lo agradezco En el juego O en la vida real En el juego Uy, hermano Esta bajada ya me trae mareado Ya, ve Díganse, mi amigo Ojo, ojo Tocas antes del puente o comiendo Ahí, antes del puente Sí, restaurante No, pero yo traje la vasija, mijo Ja Ah, bueno, yo me siento una pacha De la mula y breves ahí Vea, papi Yo acá, vea Yo acá tengo hasta el dormitorio, mijo Ustedes que creían Ok, ok, ok No, no, no Yo aquí tan Yo saco mi Ni vasijita y dele, mijo A tanquear No, es que usted se chocó Solo a ustedes le ocurre Traer ese trailer, lobo Pero, bueno, era para Para que él le canse Pero, no Ahí va un bus Se va a encontrar un bus En plena curva, hermano Dios mío, pero cuántas curvas nos quedan Esa y otra más Si no estoy mal Sí, llegamos Hoy la sufrimos No estuvo fácil el video hoy Realmente creí que este carro nos iba a sorprender Pero, pues Nos sorprendió Hoy nos sorprendió bastante Y está como lobo Como apagado Como que no tiene ganas de trabajar hoy este carro Amigos, yo por más que lo chancleteé Ustedes saben que Yo para chancletear los carros hoy Soy bueno, pues No, 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 nada Nada, nada, nada No, no, si yo Claro, yo tengo la excusa De que el vehículo Solo trae 370 caballos O sea, puede ser una curva y todo Pero, pues, trae poquito caballaje Yo estoy seguro Que donde le pongo un poquito Más, pues De pronto Pasemos ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Ah, no Una belleza ¡Ah! Yo sí traigo un motor grande Pero, pues Por lo que es mula Pues siempre es más Más pesada Claro Sí, ¿dónde están las vacas? Sí, ¿dónde están las vacas? De hecho, papi Ahí, ella Yo bajo el asador Que traigo aquí Nos pelamos una, amigo ¡Ay! No, se fue ese man No, 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 no Toda la cosa Pero, pues O sea, hermano Ok, aquí estamos Permítanme Yo hoy voy a pasar Este puentecito Este puentecito de madera El puente está quebrado ¿Por qué lo curaremos? Ok Caminos un poquito estrechos Caminos un poquito estrechos Ahí está ¡Ah! ¡Qué maravilla, amigos! Este puentecito acá A ver, vamos a tirar el carro aquí De una vez Ojo, ojo Porque es que Una baja Toda pa' ahí a tocar heladito, a tocar heladito bueno amigos la primera aventura del año complicada porque pues es que hay aventuras de aventuras y esta estuvo muy difícil, pero bien amigos esta ha sido toda esta gran aventura del día de hoy en realidad, espero les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo, chao, chao chao ojito bueno pues se fue del todo a bañarse a echarse un chapuzón, chao chao amiguitos chao chao